Fue noticia a inicios de diciembre cuando tras seis años la compañía que más clientes canadienses trae a Cuba reinició las operaciones comerciales del aeropuerto Jaime González de Cienfuegos. Dos meses después, en plena temporada alta, el suceso ha significado la reanimación del polo. Llevamos ocho frecuencias ya de operaciones de Sunwing con dos vuelos semanales, o sea, uno de Toronto, uno de Montreal cada viernes y esto indiscutiblemente que nos ha posibilitado pues que Cienfuegos siga siendo un destino atractivo a partir de que también se consolida Canadá como el principal destino emisor. Ya hemos logrado en estos ocho vuelos que hemos recibido tener más de 2.600 visitantes al destino, no únicamente al destino Cienfuegos, aquí lógicamente se potencian y se fortalecen otros destinos del centro del país como es el caso de Trinidad. Con alta satisfacción en la terminal aérea y el hotel Rancho Luna, este incremento de viajeros estimula a un sector que antes de la pandemia recibía cifras récord del mercado canadiense, el que más aporta al destino, hoy seguido por Alemania y Polonia, entre otros países europeos. A partir también de otras operaciones que tributan al destino Cienfuegos y en este caso me voy a referir a la que se realiza por el aeropuerto de Villaclara con Olasun, que también nos tributan varios visitantes canadienses al destino de Cienfuegos, incluso muchos de ellos ya repitentes, estamos a un 91% en igual periodo del año 2019 en cuanto a la recuperación del turismo internacional. El aumento de los ingresos y visitantes que superan los planes del pasado año alientan esta aspiración de lograr un turismo de estancia en la Perla del Sur y el incremento de las reservas para febrero respalda el buen augurio. Ismari Barcia, Notisur.